Bien, y al menos 28 personas, entre ellas niños y soldados desertores, murieron hoy por la represión de las fuerzas del régimen sirio de Bayar al-Hassad, según informaron los opositores del Comité de Coordinación Local. Mediante un comunicado, se dijo que nueve de las víctimas fallecieron en la localidad de Daria, situada en Rif, Damasco, escenario en los últimos días de enfrentamientos violentos entre soldados desertores y las fuerzas leales al régimen. El Comité de Coordinación Local explicó que tres soldados insurgentes murieron en enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales en esa localidad, donde además perecieron seis civiles.